Zoom... Zoom... Papäääääärrr! Buenos días a todos! Chao Cari! Tutto a posto? Todo bien He pasado una noche bastante difícil Porque he dormido muy muy mal Si tengo esa cara es por eso Lo siento Pero he tomado Acabo de tomar mi café especial Nada que ver con el café italiano Lo siento amigos italianos Canela, cacao Cacao, café Azúcar Muy sano, ¿no? Pues que empezamos A ver, ¿qué pasa? Ese es el quinto video que hacemos Estamos a mitad del camino Yo me propuse de hacer 10 videos Pues que Ahora tenemos Toda la instrumentación que necesitábamos La tenemos Teclado, teclado, audio, ordenador Yo Soy No, soy lo que está detrás de todo eso Pues que entonces Ahora empezamos a trabajar Y a jugar un poquito con ese software Ready? Steady Go A ver Señores y señoras Buenas tardes Otra vez soy yo Otra vez Pues que me voy a enseñar Como funciona Camelot ¿Vale? Abrimos Y aquí tenemos esto Como última vez ¿Recordáis? Ah Ahora sí Primero Vamos a asegurarnos Que Todos los periféricos MIDI Están conectados bien Así Significa que están conectados Si aparece esto Tenéis que clickear Y están conectados Volvemos Y vamos a abrir Y vamos a abrir La ventanilla de plug-in Aquí tenemos La prueba del 9 Vamos a ver Si funciona con el teclado Expression controller Not only shield Please move your expression controller Significa esto Que tenemos que mover el pedal de sensibilidad Porque funciona como un controller Con el pedal controlamos todo Es muy importante el pedal Ahora que lo voy a enseñar Vamos a ver Options Tenemos esto Expression curve Vía tax build Estos son parámetros Bastantes avanzados Pues que una vez que tenéis Un poco más de confianza Con el software Podéis jugar con esto A ver que pasa Lo que nos necesitamos Es esto El El Mapping MIDI mapping Significa Que con el pedal Como me enseño ahora Lo podéis ver Así Tenemos que cliquear Learn Significa que el pedal Como lo movemos Lo encuentra Por ejemplo Aquí tenemos que Vamos a Lo siento Vale Vale No pasa nada Hemos cambiado El Eso es un pequeño Del programa No pasa nada Simplemente Lo tenéis aquí Aquí debajo Ves que podéis elegir Aquí vamos Not mapped Significa aquí La expresión La expresión El parámetro más importante Como Vamos a clicar Learn Lo encuentra Habéis visto Moviendo el pedal Encuentra Pues que ahora Que hemos terminado Esto Volvemos a Back to Main Y intentamos A tocar un poco Utilizando el pedal No pasa nada No hay Lo Lo No hay Lo 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 Amén. 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 Esa ha sido una pequeña demostración de lo que se puede hacer. Vamos en Options, a MIDI Mapping, a ver qué pasa si... Tenéis que probarlo, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo con el vibrato. Me lo lee, pues que vamos a ver qué pasa si utilizamos el pedal. Vibrato depth. Podéis oír la diferencia. Y eso es solo una de las funciones que se puede utilizar. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si utilizamos el pedal. Aquí tenemos esto. Por ejemplo, bauer, baud. Significa que utilizamos... ¿Lo veis? El palillo, no sé cómo se llama. Lo tenéis que decir vosotros. Vamos a ver qué pasa con el pizzicato. Aquí, por ejemplo, no hace muchísima falta el vibrato. Pues que lo vamos a cerrar. Not mappin. Vibrato. Not mappin. Y aquí tampoco está bien la expression. Yo aquí, por ejemplo, no lo utilizaría. Pero eso es una... Vamos a cambiar la octava. Porque es demasiado alto. No hay que tenerla. Pues que ahora me voy a saludar que me voy a tomar otro café que ahora tengo que estudiar espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video y vamos a ver que pasa si utilizamos otros plugins ¡Hasta luego! ¡Chogari! ¡Chogari!